La Comunidad de la Comunidad De la salud, del bienestar, de la sostenibilidad y de la innovación Así es como queremos nosotros que el deporte debe proyectarse en el futuro Y con esta vocación de mirar al mañana Decidimos poner en marcha este proceso reflexivo y sobre todo participativo Que nos permitirá construir seguro entre todos Y quiero reiterarlo, subrayarlo, entre todos El futuro de las políticas públicas deportivas en nuestro país Un programa de trabajo en la silla inicial Gracias por ver el video